Y aunque tú me has deseado en el abandono Y aunque tú has muerto a mi ilusión En vez de maldecirte con justo en cono Y en mis sueños te colmo Y en mis sueños te colmo de bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tiene lágrimas negras como mi vida Música 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 Y aunque tú me has deseado en el abandono Y aunque tú has muerto a mi ilusión En vez de maldecirte con justo en cono Y en mis sueños te colmo Y en mis sueños te colmo Y en mis sueños te colmo de bendiciones Y en mis sueños te colmo de tu extravío Música Siento el dolor profundo de tu partida Música Y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Música Hay vientos malas que vi Las gitanas la van Los niños en la orilla Viendo los barcos pasan Agua del limonero Agua del limonero Si te acaricio la cara Tienes que darme un beso